Con su bendiga, señor Presidente, doy cuenta que en la fecha se ha programado la entrevista personal y pública del magistrado Riveros Jurado Néstor, juez del primer juzgado en los civiles de Cajamarca, del Distrito Judicial de Cajamarca, trasladado al Distrito Judicial de Guaura, como juez titular del juzgado especializado en los civiles. El magistrado se encuentra presente. Doctor Néstor Riveros Jurado, tenga usted muy buenos días, sea bienvenido. Tome asiento, por favor. Vamos a dar paso a su entrevista personal. En esta convocatoria 2 del año 2017, dejo en el uso la palabra al magistrado ponente, el doctor Eber Marcelo Cubas. Buenos días, doctor Riveros. Revisado su hoja de vida, doctor, usted tiene dos multas del 2% de su haber, ¿no? En las resoluciones que están en los cuadernos cautelares 78-2015 y 71-2015. Es un tema más sobre reposición laboral, ¿no? Y se le imputa a usted haber efectuado una motivación aparente, digamos, en esas resoluciones. ¿Usted está de acuerdo con esa sanción que se le aplica? Definitivamente no, señor. Debido a que, a mi modo de entender, ha sido exceso por parte de quien me ha impuesto esa medida disciplinaria. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que se han dictado esas resoluciones, son tres casos concurrentes que he tenido. Entonces, en los tres casos me ha impuesto esa medida disciplinaria. En uno de ellos, en uno de los casos, tuve conocimiento de la medida e interpuse la apelación y en la instancia superior administrativa me ha suelto. ¿Por qué? Por considerar que existe la motivación. En un caso. En un caso. Ya. El siguiente, por favor. Este, aparece la motivación. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional, en eso se basaba mi motivación, ha determinado como presidente vinculante en el sentido de que, para que un trabajador del sector público debe ingresar a una plaza vacante y que exista presupuesto, elementos que no contenía en la resolución emitida por la municipalidad. Tampoco ha acreditado la parte interesada. Pues, basado en esa resolución del Tribunal Constitucional, declaré improcedente la medida cautelar. Usted declaró la medida. En casos similares, son los dos. En estos dos casos, no me han notificado la resolución por la cual me impuso la medida. Entonces, eso es por ello de que estoy impugnando y está por verse, por resolverse ese caso. Aún no está concluido, señor. Pero tengo la plena seguridad de que, llegado a la instancia superior, va a tener el mismo sentido. Porque ya existe una, otra cuestión, en otra, en otro caso, que me ha levantado, me ha absuelto. ¿De qué año es esta sanción, doctor? Y considero también que está en apelación, ¿no? Recuerde también de que este consejo, este pleno, digamos, ha sancionado también, ¿no? Con la institución, ¿no? Algunos magistrados, ¿no? Por haber, digamos... Alta motivación. Claro, por una motivación aparente, digamos, o incongruente muchas veces, ¿no? Claro. No, no hay motivación aparente. Existe la motivación, solo que se trata de una resolución en que la motivación se centra precisamente en la decisión del Tribunal Constitucional, donde dice que para los trabajadores del Estado Público que se les reponga en su puesto de trabajo, tiene que demostrarse que ha ingresado por concurso público a una plaza presupuestada. Elementos no contiene ese trabajador. Asimismo, doctor, me llama la atención realmente que usted registra 16 quejas, digamos, en trámite, ¿no? ¿En qué aspecto cree usted que debe mejorar, digamos, su gestión para no ser quejado, ¿no?, permanentemente? Señor, tengo que decirle, las quejas realmente son de repente excesivas porque considero que tengo mucho más, tengo 90 quejas que, 90 quejas más, que las partes litigantes creen de que van a obtener sentido contrario a lo que se ha dispuesto a través de la queja y terminan todos, no, la mayoría de los casos que se resuelve interponen queja. Entonces, esa es la situación. Es por esa razón que no hay, digamos, una queja fundada. No hay. Hasta la fecha no tengo ninguna queja fundada. Y los que están en trámite, lógicamente, están en trámite que se verá. Y no considero de que haya motivos. No considero que haya motivos. Son quejas que realmente no tienen razón de ser, a mi modo de entender, lógicamente. Pero hay otro tipo, digamos, de quejas. Esa es una denuncia ante la ODECMA, ¿no?, donde manifiestan su actitud de cerrarle la puerta a los justiciables, ¿no?, y no atenderlos adecuadamente. No, no. Por el contrario, sube parecer de que se debe acceder al, digamos, al orden judicial. La 0.321 del año 2017, ¿no?, donde le hacen esa aceleración, ¿no?, de cerrar la puerta y no atenderlos adecuadamente a los justiciables. No, de ninguna manera. Perdón, si me permite, doctor Marcelo. Y también, doctor, tengo acá la 1786, queja formulada por la señora Petronil, Aragón Linares, entre otras cosas, por haber participado en la agresión física y moral al no permitirle la lectura de un expediente. Digo, doctor, no estoy adelantando ningún juicio ni nada, pero ya son, serían dos circunstancias que, o sea, si no existiesen, ¿por qué sería este tema? Agresión física. El funcionamiento es de aptitud y otra de actitud, ¿no? Este caso sobre la actitud, ¿no?, por parte de... Lo que sucede es que va a encontrarse esa situación y aparece en el expediente que se trata de una doctora ya mayor, vino a entrevistarse con mi persona. ¿Cómo es ya mayor, doctor? Todos somos mayores. La señora, pues, es de la edad, ¿no? Ah, bien. Bien, entonces, viene la doctora y, por supuesto, que el expediente se encontraba en mi despacho y para que no baje el expediente al primer piso, le dije que se facilite en mi propio estudio, en mi propio despacho, el estudio del expediente. O sea, se le ha habilitado una mesa, una silla, etcétera, para darle facilidad al acceso. Y en esa circunstancia yo fui a una audiencia, a una audiencia y realmente no sé qué es lo que haya sucedido. Habría reclamado a los auxiliares que sé, pero me han informado de que... Me han informado de que le quejaron, le quejaron a mis dos asistentes por maltrato físico. Maltrato físico, yo me enteré de que no, la doctora se alteró y cosas. Entonces, contra estos, contra el personal, a los dos asistentes, ha habido quejas por esa situación. Pero finalmente ha declarado improcedente, infundada, porque no se ha acreditado. No, no se trata de un hecho personal, por haberse suscitado, no me consta que es esa agresión. Por el contrario, la doctora, como es debido, se le ha atendido debidamente, con el mayor respeto. Por mi parte, ahora que haya suscitado con respecto al personal con quien trabajo, es cosa distinta. Pero no lo han encontrado en la responsabilidad. Ese es el caso, señor. Hay una queja también en la ODECMA, la 0-676 del año 2017, reciente, ¿no? Señala que usted debe obtenerse de conocer un proceso de segunda instancia, habiendo participado en la primera instancia. ¿Qué podría decir? Sí, es verdad de que la norma procesal determina que debemos apartarnos de los procesos que conocemos cuando se haya visto en otra instancia. Lo que sucede de que yo estaba integrando en la sala como juez superior provisional durante muchos años. Entonces, había la mayoría de los casos que había intervenido. Me he atribuido en asumir esas causas, fundamentalmente basado en lo resuelto por la Corte Suprema, donde dice que ese apartamento del magistrado debe ser fundamentalmente cuando se trata de magistrados de instancias superiores. ¿Por qué? Porque ellos son los que revisan las resoluciones. En los casos de instancias superiores, como en mi caso de primera instancia, no era suficiente por cuanto de que había la garantía de que esa resolución emitida en primera instancia fuera resuelta en segunda instancia, fuera realizada en segunda instancia. Entonces, existe esa determinación por la Corte Suprema. He acogido eso. Y como se trataba de mayoría de los casos en que tenía que inhibirme, no me parecía acertado. O sea, usted justifica, digamos, su participación. Sí, en cualquier sentido. Fundamentalmente, en ese caso en que me ha quejado, se trata de haber intervenido en un proceso que se hallaba en ejecución de sentencia. En ejecución de sentencia no hay nada que resolver, sino simplemente cumplir con lo determinado jurisdiccionalmente. Sí, señor. Doctor, en cuanto a participación ciudadana, usted recuerda a la ciudadana Durán Acuña, Jessica Roxana. Ella presenta una denuncia a nuestra institución, ¿no? En la cual le imputa, digamos, la falta de haber emitido una resolución en un proceso que tenía, digamos, una resolución final y confirmada. ¿Qué podría decir al respecto? Sí, que sí. Una resolución final y confirmada. Se ha corrido traslado, por supuesto, digamos, de todas estas denuncias, ¿no?, de participación ciudadana a su persona, ¿no? Usted ha debido, digamos, de, digamos, levantar esos cargos, ¿no? Y debe recordar, por supuesto. Y como tú vivas, muchas, muchas quejas que absorber, entre ellos seguramente se me ha, este, se me ha, se me ha pasado. Bueno, señor, por eso no estoy tan corriente al respecto, por favor. En esta circunstancia yo creo que debería usted premonir, digamos, premonir toda la documentación necesaria para, digamos, regular esos hechos. Tiene usted plena razón. Es urgente que usted, digamos, que al mismo tiempo levante esos cargos por escrito. En este proceso usted también un poco fundamente, ¿no? Entonces, lamentablemente está, no está debidamente, digamos, informado y actualizado, digamos, en todos los cargos que se le han imputado. No, solamente en este último, en este único caso, señor. Y en el caso de la ciudadana Aragón Linares de Rojas Petronila, también, hay tres denuncias de su parte, ¿no? Señor, al respecto, sí tengo en cuenta de que se trata de la misma persona que ha interpuesto la queja ante la OCMA, ha puesto, ha denunciado ante este órgano el Consejo Nacional de Magistratura y a la vez la queja. Se trata de hechos, de los mismos hechos en diferentes instancias. Y esa queja ha sido ya objeto de declaración de improcedencia como queja. Doctor, a su vez, también, revisando su hoja de vídeo, usted registra 21 demandas también, ¿no?, en su compra, que se encuentran en estado de trámite. ¿Se puede decir eso? Sí, mayormente esas demandas he obtenido estando en la sala, como integrante de la sala. Decía al principio de que las partes interponen su acción de amparo, fundamentalmente como consecuencia de la emisión de las resoluciones emitidas en sus procesos. son esos casos que están pendientes de la resolución. Hay una sentencia también, como escrito del 2 de septiembre del año 2016 y el 8 de marzo del año 2017. Se sigue declarando improcedente su petición. El quejoso es Wilfredo José Luis Villarreal. ¿Recuerda ese caso? Ya, sí, ese caso ha sido declarado también improcedente, una vez era asumir. Entonces, realmente no tenía al respecto de una experiencia y me he descuidado. Es un descuido por parte mía, pero es regularizado, señor. Bueno, hay algo, digamos, también que resalta aquí, ¿no?, en cuanto a su patrimonio. Usted, el año 2013, nos informa que ha invertido en libros mil soles, ¿no?, mil soles. Y el año 2014 ha hecho una buena inversión por 19 mil soles. Él lo habla, digamos, una actitud de esa naturaleza, ¿no? ¿Permite, digamos, asistirse permanentemente, digamos, ante los casos que se presentan? Sí. De manera autodidacta, digamos, ir un poco acumulando. Pero, por ejemplo, es el presidente. Sí. Una reflexión sobre esto, por favor. Sí, he optado por invertir en libros en razón de que mis hijos son abogados también. Entonces, aparte de eso, había que justificar los gastos operativos. Entonces, opté por conseguir un estudio donde me proveen libros. De esa manera se me ha acumulado, señor. Doctor, hay algunas infracciones de tránsito que usted se le ha obligado a un pago, ¿no?, una sanción. En el año 2016 se le impuso una multa, dice, por infracciones de tránsito. Sí, señor. Sí, este, sí, y también reconozco, reconozco ese hecho, razón de que al ponerme en marcha, durante la noche, realmente me olvidé de tener la luz. Entonces, es por esa razón que me han impuesto la multa. Sí, reconozco que he pagado, señor, la multa que se me ha impuesto. Muy bien, doctor. Gracias por su atención, digamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Marcelo. Doctor, Rivero Jurado, acabo de revisar el informe de seguridad sobre el incidente que usted ha señalado y se verifica lo que usted había manifestado, ¿no?, que se encontraba en una audiencia y fueron los auxiliares quienes ascendieron a la quejosa. Eso, doctor, quería manifestar. Muy bien. ¿Alguno de este interrogante? ¿Alguna? Muy bien. Doctor Néstor Rivero Jurado, su entrevista ha concluido. Muchas gracias, señor. Gracias a usted, doctor. Muy buenos días. Continuamos, por favor. Gracias. Gracias. Gracias.